¿Qué tal amigos de charlas numismáticas? Bienvenidos a una de carácter internacional y ante todo quiero pues agradecerle al invitado que nos haya hecho un espacio en su apretada agenda, pero creo que les va a interesar mucho y a disfrutar además porque es una temática que ha sido siempre muy interesante en México y tiene que ver con uno de los imperios, el primer imperio mexicano, pero pues este antes que todo les reitero el agradecimiento a nuestro invitado Álvaro Cordón de Guatemala. Bienvenido Álvaro. Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, es un gusto estar con todos ustedes y con toda tu gran cantidad de fans que tienes en toda América, es un centro norte. Gracias. No, gracias a ti por aceptarme esta invitación. Verán, a modo de premisa sí me gustaría enfatizar que nuestro país, en este caso Anfitrión México, tenemos una relación muy estrecha históricamente con Guatemala, entonces no ha sido la excepción en cuanto a la numismática se refiere. Entonces, viendo la expertise de nuestro invitado, a quien voy a dar una breve relación de su currícula numismática, es que quise tratar este tema. Siempre en estas charlas de toque internacional queremos relacionar la injerencia que tiene México en diversos países, y que a la postre nos llega a hermanar, numismáticamente hablando. Entonces, por eso esta charla numismática internacional. Vamos a tratar el tema de Guatemala y su relación numismática con México y lo vamos a enfocar un poquito al primer imperio de Agustín de Iturbide. Bueno, pues nuestro invitado Álvaro Cordón es de nacionalidad guatemalteca y pues voy a leer un poco del vasto currículum numismático que tiene. Es delegado para Guatemala de la Unión Numismática Americana en Chile, vicepresidente para el Comité Internacional en las Convenciones de Historiadores y Numismáticos en Cartagena de Indias, Colombia, Arequipa, Perú, Potosí, Bolivia. Miembro del Consejo Editorial Internacional de la Revista Numismática de la Asociación Numismática Brasileira. Delegado para Guatemala de la American Numismatic Association. Y miembro honorario del Instituto de Investigaciones Numismáticas del Perú y también del Club Numismático del Sexto Estado de Guatemala. Miembro del Grupo de Monedas Macuquinas de Chile. Miembro de la Asociación Numismática de Arica de Chile. Y tiene una cantidad enorme, tanto de publicaciones como de incluso de libros de carácter numismático, ensayos, ha publicado en revistas, ha dado conferencias, tanto presenciales como en la web. Y distintas ponencias también, documentos de carácter nacional como internacional. Entonces es para que se den una idea de a quién tenemos aquí, pues como invitado. Pero vamos, como siempre, a ver cómo fue que Álvaro se incorporó en esto del coleccionismo de la numismática. ¿Cómo fue que te adentraste en esto, Álvaro? Por favor. Bueno, Carlos, mira, yo creo que al final, bueno, creo que todos, al igual que todos, fui un resultado de una ley, de la ley de la SAI. Pues porque todos comenzamos, creo que al igual que tú, al igual que muchos de los que han estado contigo aquí en tu confort, pues en alguna oportunidad, comencé primero con sellos, sellos como parte toda de niño. Mi padre me regaló unos sellos, luego unos billetes, unas monedas. Y creo que en especial los hombres tenemos esa, ese bug mental de ser obsesionados coleccionadores de todo. Y, pues, tal vez, tenía la colección de monedas, colecciones de billetes, billetes internacionales, todo amigo, conocido, pariente que iba de viaje. Si te ofrecía algo, era meterías un billete, una moneda, todos los cambios llegaban a mi, a mi casa. Y lo hacía hasta amigos de mis padres, mucha gente, por quedar bien. Siempre me hacía llegar, como recuerdo de viaje, una bolsita con monedas, uno o dos billetes. Y, bueno, estamos hablando de eso hace muchos años, no digo cuántos, porque, no, eso qué es, 40 años, tal vez. Sin embargo, comencé, tal vez, me dediqué luego a estudiar muchos temas académicos, pero tal vez hace unos 10, 2, 15 años, tal vez, más o menos, empecé a empatar mucho del coleccionismo, de esa obsesión compulsiva de ordenar con la historia. Entonces, ese match de historia con conocimientos, encontrar ese gusto del origen de las piezas, pues, pues, empecé a, a desarrollarme en investigación y en, en conocimiento de historia. Entonces, la numismática es un complemento de la historia, y la historia es la base que genera muchos de los elementos numismáticos que, que sean. Y dentro de eso, pues, me especialicé, o tengo una predilección, pues, obviamente, por las monedas del reino de España, guatemaltecas, que, que las piezas son, vamos a ver, y si me invitas a algunas, vamos a hacer una plática de monedas de Guatemala, muy especiales, y las, eh, eh, sudamericanas y mexicanas, ¿verdad? Pero, el centro, me gustan más las monedas, o sea, mi preferencia es moneda, moneda guatemalteca y, eh, española, colonial. Sí. Y, eh, realmente más, últimamente me he dedicado a más, estoy a cargo de unos procesos de investigación en la universidad, y me he dedicado más al, al estudio, investigación, y a, tal vez, a fomentar el conocimiento numismático. Yo creo que, por ahí, de algún amigo común, escuché hace muchos años, unos ocho, cinco, seis años, tal vez, de, de que, no sirve de nada tener una pieza, o un, una, una, un, algo numismático, un documento, guardado en una gaveta. Eso es, no, es, esa, ese, la frase literalmente era así, es, el egoísmo de tener una pieza guardada en una gaveta, hace que la humanidad pierda. Entonces, no sé por qué me, 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 me pegó tanto ese concepto, porque, cambié el esquema de muchos temas en un grupo en donde estamos ahí coordinando, en volcar, a, a publicitar, hacer que todo el conocimiento sea, eh, público. Pues, no por, no por afectar intereses o no, sino por dejar un legado, y, y que el conocimiento quede, o sea, de acceso, eh, pues, a toda la comunidad. Entonces, numismática ha sido mi pasión, y últimamente locura, desde hace unos, ¿qué? Oficialmente unos, quince años, tal vez, y, e historia desde hace cuarenta, ¿verdad? Sí. Por ahí. Fíjate que, este, tienes mucha razón en, en esto que acabas de, de mencionar, eh, y afortunadamente, este, este, este tipo de contingencia de confinamiento ha servido para que de cierta forma nos centremos un poquito más, nos adentremos un poquito más en retomar lo, lo, lo que nos apasiona, los que nos gustan, ¿no? En este aspecto, la historia, tú lo que has destacado, y, 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 sobre todo, en la parte que corresponde a la numismática, pero me, me quedo con esto último que dijiste, de nuestro amigo en común, ahorita dices quién es, que siempre ha sido de, de este modo de pensar, de que no vale de nada el, el tener algo tan preciado, eh, guardado en una gaveta, en un folder, en un escritorio, o incluso ahorita en una memoria, si se va a perder, ¿no? Por eventualidades que, que nos pueden ocurrir, no sé, este, a lo mejor se pierde el archivo de la memoria, a lo mejor algún percance, algún accidente, algún, no sé, ocurrido, ¿no? Desastres incluso naturales, inundaciones, terremotos, incendios, donde se pierde todo este tipo de información, y en vez de eso, actualmente, este tipo de contingencia, lo vuelvo a retomar, nos ha servido para que compartamos, ¿no? Y ahora en estos grupos, como tú lo has dicho, me viene a la mente, Álvaro acaba de participar activamente, con una ponencia magistral, me encantó, yo se lo dije, fuera de cámara, en, en la reciente, este, el reencuentro que hubo en Latinoamérica, que hizo, este, la sociedad numismática del Bajío, y que coordinó Ricardo de León Tallavas, Álvaro Cordón fue ponente, y este, entonces, este tipo, de eventos, hace que, pues, afortunadamente, se comparta el conocimiento, ¿no? Y él es muy, este, lo he visto, es muy pasional en cuanto a esto de, 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 los periodos que acaba de mencionar, numismáticamente hablando, y pues, por eso es que, en este momento, vamos a hablar, de manera breve, en cuanto a la relación que tiene, bueno, un antecedente, le, 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 reitero mi agradecimiento, el antecedente que tiene la, la numismática dentro de su país, de Guatemala, que en su momento formó parte de, de, de la Nueva España, y que lo vamos a enfocar un poquito hacia Agustín de Iturbide, por eso, este, te doy el uso de la voz, Álvaro, creo que nos tienes alguna presentación por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, es una, es una guía, realmente, más que una presentación, y, sí, no quería dejar, aunque la, la, lo más interesante es hablar del periodo de Iturbide, el cual, obviamente, si digo algunas fechas, van a ser, tal vez, tanto imprecisas, pues, porque no son muy, aunque me gusta la historia, tengo el lado de historia guatemala, pero a veces la, la versión de, de, de los sucesos históricos son como la moneda, que tiene dos caras, ¿verdad? Entonces, es, pero es posible que sea algún tema interesante, o un punto de vista, digamos, del país que, del grupo que se anexa al imperio, distinto del, 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 del imperial, con sus, con sus provincias, y toco, realmente, más para, para ilustrar el origen, desde dónde tenemos nosotros la, la influencia, no la influencia mexicana, pero inclusive hasta los primeros conquistadores, o colonizadores, vinieron, vinieron de México, pues, son capitanes de, don, Hernán Cortés, que vinieron a, exacto, a busque, en busca de logros personales y riquezas, pues, comenzaron a, la, la expedición hacia el sur, ¿no? Entonces, si quieres, déjame, vamos, comenzamos, y es, de verdad, muy simple, es para tener una guía de qué ir, eh, hablando, compartimos la pantalla. Sí, claro. De hecho, este, siempre decimos, ¿no? Por eso, el título de este proyecto es, charlas numismáticas, es algo muy, este, informal. Esto, eh, es un apoyo visual para, eh, pues, darle un poco de amplitud al, al panorama que pueda tener el foro numismático, y yo le agradezco mucho porque, créanme que este tipo de esfuerzo de hacer una presentación y relacionarla con un tema que, que, que se los queremos ofrecer a ustedes para tener una idea de, 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 de la relación que tiene nuestra moneda mexicana con la moneda, bueno, no, con la numismática guatemalteca, este, le reitero por enésima, es mi agradecimiento a Álvaro que nos haya apoyado con esto. Pues, adelante, por favor. Muy bien, acá está, bueno. Pues, comenzamos, remete el título muy simple, es Guatemala, su relación numismática con México y las acuñaciones del imperio, pero, bien interesante, tal vez el tema que tocó Carlitos, es, bueno, Guatemala éramos, aunque éramos una Capitanía General, eh, al igual que Cuba, bueno, Capitanía General, mucha gente se pregunta, ¿y qué es una Capitanía General? Pues, era una administración de un interés político, militar o estratégico para España, es decir, Cuba era una Capitanía General, Guatemala una Capitanía General, y, bueno, creo que la importancia de Cuba era porque era la puerta a la barrera de los, invasiones de, del, del Atlántico, y estaba ahí también, eh, cuarteles, comandos militares, Guatemala era, tal vez, la estrechez que tenía entre el Pacífico y el Atlántico, Chile era una Capitanía, y en general, pues, aunque éramos, teníamos que ser políticamente dependientes de ahí, está muy bien, éramos parte de una provincia de la, el Virreinato de Nueva España. Comprendíamos el territorio que va desde Boca del Toro, que es la frontera de Panamá, casi Costa Rica y Panamá, más o menos, hasta la actual Chiapas, ¿sí? Y teníamos influencia en el Soconusco, que es, que era la parte delgada del, del Istmo, la parte que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico. Esa era la, una importancia, eh, estratégica de, 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 la Capitanía de Guatemala. Lo cuento para que vean por qué comenzamos y, y por qué tuvimos una necesidad imperiosa de, de estar siempre dependiendo de México. Pues, Guatemala, en mil quinientos veinticuatro, eh, un capitán muy aguerrido y un poquito soberbio, creo que no me queda muy claro en la historia, si con la venia, o, o, actuando, por su, por su, por su decisión, eh, Pedro de Alvarado, un capitán del ejército español, de, era subalterno de, de Hernán Cortés, pues, emprende con un grupo de soldados, una expedición hacia el sur, buscando obviamente riquezas, poder y temas personales, y entra a Guatemala. Tristemente, Guatemala, tal vez al final, en Costa Rica, hay unas minas de, o, hay, había producción de oro, no, no tenía, o de, eh, Centroamérica no tenía una, eh, producción aurífera o de plata que fuera de interés, eh, un, un interés muy importante, comparado, por ejemplo, con México, que tiene minas, plata, oro, eh, recursos, o, o más al sur como perro. Entonces, salvo la estrechez del territorio, nunca fue de un atractivo de explotación, pocas poblaciones, y, literalmente, estuvimos un poco olvidados de nuestra capitania, perdón, de nuestra, eh, eh, capital del virreinato. Por supuesto, no teníamos moneda, y, durante, sufrimos muchas estafas, robos, nos pagaban mucho, mucho el comercio con moneda peruana, o, moneda que también sería un tema muy interesante en algún momento, en realidad, el fraude que se generó por la moneda de plata rebajada, moneda feble de perro, y, estuvimos desde mil quinientos veinticuatro, pues, con, el único influjo que tenemos era moneda, posiblemente monedas, eh, para pagar las tropas que venía de, 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 no de España, pues, monedas de Carlos y Juana, o tal vez, en algunas de Santo Domingo, pero, nunca tuvimos una, una moneda propia. Luego de casi setenta años de, de, lucha, en mil setecientos treinta y uno, estamos hablando más de doscientos años después del, del descubrimiento que inicia la, la, la colonización, el rey Felipe IV, en una cédula real de, pero, aquí creo que se me olvidó pasar, ¿verdad? No, estaba muy bien. Era charla, era charla en lo mismo, así que no era presentación. ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues haciendo charla? Sí, eh, pero yo estaba viendo el video, no, no la presentación, perdón, me escucho ahí con todos. Eh, y, pues, ahí tal vez solo retomo lo anterior, ¿verdad? Sí, hay una cantidad de documentos, cartas, solicitudes al virrey, al, al rey directo, pidiendo la autorización de establecimiento de una casa, emisora, ¿verdad? al final antes de eso Guatemala las monedas que tenía pues teníamos mucha moneda peruana perdón ahí si viene un poquito la historia del fraude Guatemala estaba inundada de moneda de Perú de la que estaba trabajada y nadie quería comerciar con Guatemala los guatemaltecos no querían comerciar entre sí al final en 1620 se le ocurrió en cumplimiento de unas normativas españolas de REC que devaluaron la moneda Guatemala hace un resello para validar las monedas que eran de buena ley comenzamos en 1622 comenzamos con la primera moneda que tiene que se puede llamar acuñada o que está marcada por Guatemala, ahí comenzó nuestra SEC y se marcó por supuesto miren miren que que relación tenemos con México que era nuestra casa perdón la capital de la de la de reinado la moneda de ustedes era buenísima perfecta nunca tuvo fraudes o si tuvo fraudes nunca se descubrieron pues la que teníamos en Guatemala era de Perú y o sea teníamos más comercio más operación con otros reinos aunque estaban prohibidos perdón como otras la voz de otros otras provincias que con inclusive México pues la moneda de México y se había se atesoraba siempre porque era una moneda muy buena entonces ¿qué precipitaron el que pidiéramos la SEC la autorización por la desconfianza la falta de moneda que no venía moneda desde México pues porque casi no teníamos comercio claro aquí obviamente si me permites Álvaro pues a modo de precisión en cuanto a abrir la visión recordemos en estos tiempos las distancias ¿no? tan grandes que había la complicación en las comunicaciones en cuanto a que el comercio o bueno el movimiento era más fácil de manera marítima que de manera terrestre entonces obviamente eso hacía que se aislaran este tipo de monetario ¿no? de que se recibiera pues principalmente de Sudamérica bueno de Perú en ese entonces que de la matriz bueno de acá de la Ciudad de México que en ese entonces es donde estaba establecida la Casa de Moneda de México donde incluso consta que la plata que componía ciertas monedas era un poquito más elevada de la ley que le correspondía ¿no? y caso contrario en donde en Perú se demostró que la plata estaba rebajada entonces entonces sí tener esa 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 visión esa perspectiva de que este no era nada fácil el hacerse de 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 moneda en esa en ese espacio que es Guatemala y que dio pauta a lo que nos va a explicar ahorita Álvaro la CKG adelante por favor Álvaro mira lo importante es eh qué diferencia teníamos digamos al ser parte de la de la de Nueva España creo que había más controles y más eh fiscalidad o fiscalización de hacia dónde se podía ir la plata pues porque es un pago luego comerciaba comer y comer pues en ese tiempo lo más importante era la agrio agroindustria pues agroindustria teníamos la una muy buena producción de cacao pero teníamos dos productos incluyendo chapas eh que eran de un interés mundial no sólo de eh de teníamos uno es el índigo el índigo es el color es una pintura un tinte que es el añil para la planta que es eh de la cual se extrae la pintura azul que eran los tonos azules que no existían en otro lado y eran apetecidos en todo el mundo en Europa en China se utilizaba para tinier obviamente y la región de producción más grande del mundo en ese tiempo era Centroamérica y Chiapas la parte sur de México ¿verdad? Sí Entonces era un poderío económico importante y también por supuesto Guatemala desarrolló o perdón generó estos puertos unos puertos opacos oscuros en donde no había control de o si había el capitán general o los jefes de puerto se hacían de la vista gorda como muchas veces y comerciábamos con Asia comerciábamos con Perú ¿por qué? pues porque era más fácil comerciar donde habían rutas comerciales en el Pacífico que hacia el norte porque no teníamos puertos buenos en el norte perdón hacia el Atlántico que nos complicaba inclusive comerciar con España que por ley todo el comercio toda la producción de lo que fuera de América tenía que ir a la casa de contratación en Sevilla pues porque todo tenía que pasar por los sevillanos entonces ¿qué nos genera? pues aquí no teníamos moneda la moneda que teníamos en Guatemala en 2600 era moneda de América del Sur con mucha con feble pues ley muy abajo y había una imposibilidad de hacer generar comercio interno porque no podías pagar me imagino calcula comprar una gallina un un serviz ¿cómo la pagabas? no había moneda entonces luego de mucho tiempo ahí vamos al tema aquí comienza el primer contacto con con México el primer contacto numismático con México era que la moneda era tan buena que toda la atesoraban y no circulaba o que no teníamos moneda mexicana pues ese es nuestro primer contacto numismático entonces la en luego de 70 años no sé cuánto Felipe V como decía perdón dije Felipe IV Felipe V solo por 40 años me equivoqué el 20 de enero de 1731 autoriza una cédula real en donde se establece la real casa de la moneda 1731 curiosamente hay un elemento interesante ahí también en esos años se dan también una reforma monetaria a toda la moneda del reino español ¿sí? entonces ¿qué pasa? en 1731 se emite la cédula y se manda notificar a través de la casa del virreinato de Nueva España que se apoye y que se debite de los pagos al rey o sea todo lo que se apague de regalías quinto real impuestos al cabana todo lo que tenía que haber de ingresos hacia la corona española se rebaje lo suficiente para establecer una casa en Guatemala y que se envíe la maquinaria y equipo necesario para que empiece a funcionar por supuesto aquí viene un tema interesante ¿verdad? hay documentadas cartas historias de 1731 que es la cédula de la fundación la casa en 1732 la CKMO de México envía una cantidad de equipo equipo tijeras troqueles pero todo de la tecnología que en 1732 las ordenanzas de España cambian a partir de 1732 las las ordenanzas monetarias decían que toda la moneda debía hacerse redonda circular con cordoncillo para evitar la pérdida de las limaduras las cortes y se dejaba de hacer la moneda macuquina salvo el caso de Potosí América del Sur por la producción pero la moneda a partir de 1732 debería ser redonda y México que hace y aprovecha y bueno van a ver la bodega miren que tenemos tenemos que cumplir la orden de rey y enviamos todo el equipo que teníamos para hacer macuquinas entonces llega a Guatemala en 1732 equipo para hacer moneda macuquina cuando la ley dice que a partir del 32 toda la moneda debía ser redonda entonces sale una autorización especial para que Guatemala sea la única seca que pudiera ser monedas a martillo a partir de 1732 que era la impronta de esa eran las monedas columnarias de mares mundos y mares así es mientras ustedes en México ya sacaban unas aquellas monedas preciosas columnarias que son de 1732 Guatemala empieza a ser las mismas con los cuños lindos de mundos y mares solo que hechas a martillo se pueden imaginar en otras en otras casas ya tenía me parece que en ese tiempo tenía la vía la la prensa volante no había maquinaria industrial como se había pues pero la prensa volante hacían unas monedas preciosas con presión perfecta redondas aquí en Guatemala con martillo y esa fue digamos la primera relación que se tiene y hay un manifiesto en los documentos de origen de la seca de Guatemala en donde dice la seca perdón la casa real de moneda de México de Ciudad de México le envía tantos martillos tantos crisoles y tijeras y todo el equipo para hacer monedas a martillo esa es una curiosidad numismática de la relación y de la de la pues dependencia que siempre tuvimos en México ¿no? y curioso ahí dentro también en los en el manifiesto de lo que viene aparece que vienen no recuerdo el número pero una cantidad de cospeles se envían cospeles redondos bonitos perfectos para que acuñes monedas solo que en vez de usar una prensa volante a ver cómo le pegan y hagan moneda a martillo sí y mira y hay monedas esas luego de mucho han aparecido o se han controlado se me va el número algunas unas de cuatro de uno y de medio real hechas a martillo redondas sí pero ya con las columnas exactamente sí entonces lo que eso es lo curioso entonces ¿qué tenemos? así comenzamos miren la CKG comienza una emisión única en América con equipo y dispositivos mexicanos que fueron utilizados en en la casa de la Unión de México y de los cuales creo que todavía hay algunos históricos en el Museo Numismático de Guatemala es que es lo curioso así comenzamos con 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 la con la CKG con equipo mexicano y los primeros cospeles redondos de los cuales se encontraron algunas piezas entonces que lo importante es que bueno igual en 1753 hay un cambio de nueva legislación y se cambian las columnarias por bustos ¿sí? ahí en bustos y Guatemala ya empieza ahí si vino la maquinaria a tiempo ¿sí? perdón ahí ya teníamos la maquinaria ya sacamos los bustos redondos muy bonitos ¿qué tiene la CKG? es que comparado con la el volumen de emisión de México o las de Sudamérica se pueden imaginar el volumen comercial la producción minera la cantidad de moneda es impresionante no sería interesante hacer una relación mientras México por cada millón de piezas que sacaba México Guatemala hacía diez mil una relación bien 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 pequeña y hace que también las monedas de Guatemala sean en la producción monetaria muy muy apetecidas ¿verdad? sí de hecho son de lo más escaso precisamente por esa particularidad que acabas de destacar pues pongamos en mente que el territorio de la nueva España y aquí lo circunscribimos a México con toda la cantidad de minas que luego dieron pauta a la creación de nuevas casas de moneda provisionales que se le consideraban en el interior de la que ahora conocemos como República Mexicana piénsense Chihuahua Zacatecas todo eso toda esa minería que había se concentraba en la ciudad de México en la seca México Casa de Moneda México en consecuencia lo que destacaba nuestro invitado Álvaro la producción de plata señores obviamente era impresionante y se necesitaba una maquinaria más ágil entonces pues las prensas de volante todo eso la producción se necesitaba porque todo eso se embarcaba y se iba para España en ese entonces y el resto parte de ello circulaba dentro del territorio de la nueva España enfocándolo hacia la parte centro norte del país entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen los monarcas quienes terminaban este tipo de decisiones administrativas y se le pueden decir pues entonces manda la maquinaria que acaba de dejar México mándala a Guatemala para la apertura de la nueva seca la nueva casa de moneda G de Guatemala es ahí donde se dimensiona la producción que tienen mientras México por ponerle un número redondo como dice Álvaro hacía un millón de piezas pues Guatemala hacía diez mil ¿no? un compartido nada más para dimensionar de cierta forma el por qué mientras acá se hacía con maquinaria allá allá se seguía amartillando ¿no? pero en fin te devuelvo la palabra Álvaro y mira qué buena relación voy a hacer el ejercicio en algún año voy a dejar algún año y ahí te lo te lo haré llegar pronto ¿de cuánto produjo México por decirte la CKMO en 1753 o 1555 y qué produjo Guatemala que los controles sí también sí están están bien llevados eran obviamente bien llevados o sea tenía toda la reglamentación operaciones operativas controles de toda la casa de moneda se llevaban en Guatemala y está documentado pero sí es una me imagino una producción abismal de diferencia ¿no? entonces esa es una de las primeras digamos la relación más interesante de de Guatemala con México pues que hemos dependido pues a nivel militar sí teníamos independencia político también pero dependíamos de de hecho teníamos una audiencia propia pues la audiencia de de Guatemala pero dependíamos obviamente de la protección de del virreinato y estábamos adscritos a ellos ¿verdad? al final la la tropa no era pues la tropa era guatemalteca españoles y criollos y gente local pero el grueso tenía que venir de México que era donde estaban las poblaciones más grandes ¿verdad? ¿qué viene después de eso? de aquí me voy a dar un salto histórico creo que esto ya no está acá solo perdón voy a mostrar Guatemala poniendo como referencia de año cero Guatemala empieza a producir casi doscientos años después que México se puede imaginar ¿sí? ciento sesenta y seis después que Lima ciento cincuenta y nueve después que Potosí y hay un tema interesante eso lo cuento porque vale la pena que lo tengamos en mente y esa es una de las justificaciones ¿cuántas casas de moneda hubo en América? muchas pero Guatemala fue la cuarta casa pero ¿por qué es que hubo en Panamá antes? y hubo también en Nueva Granada el concepto de casa de moneda debe estar en empatar con estos estos principios uno es que tiene que haber una cédula real de creación ¿sí? tiene que haber un establecimiento real y una producción real y un control oficial Guatemala sí cumplió con esos cuatro elementos por ejemplo Panamá no, Panamá empezó a operar operó un año ¿sí? pero no tiene una fundación de una cédula real o sea emitieron unas monedas macuquinas muy lindas escasas y que valen veinte mil dólares ahora pero no tienen un control oficial y se emitieron muy poquitas no hay ganada tiene hay un traslato por ahí que hay piezas muy antiguas pero tampoco tienen fueron medios de cambio que se generaron en esas regiones para suplir lo que no tenían pero Guatemala es la cuarta casa la primaria obviamente la de México de mil la primera emisión es de mil quinientos treinta y cinco casi sólo estoy viendo ahí que mil quinientos treinta y cinco la nuestra es del treinta y tres son ciento noventa y ocho años antes doscientos años que tecnología expertiz manejo de minerales ensayadores los acuñadores todo el sistema de funcionamiento de una casa de moneda tenía una expertiz incomparable de hecho el primer ensayador que viene es un español un sacerdote que viene a a trabajar y a instalar yo creo que lo mandan como técnico ahora de una compañía extranjera que mandan compra un equipo alemán y mandan al técnico alemán a instalar el equipo un chino compras un horno para para hacer te mandan el horno gigante y te mandan un chino que te instala un técnico mandaban así a esta persona y él hizo los ensayes y de hecho él se le atribuye que fue la delicadeza de su trabajo llevó a sacar estas piezas redondas a Martín perdón miren y eso que tiene que ver con Agustín de Iturbide no 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 vamos bien vamos bien es una forma del precedente ¿no? ¿cómo? ¿cómo tiene que ver Guatemala? yo te voy a decir aquí mi pasión es la casa de Guatemala y cómo se llama y México ¿sí? yo creo que me da miedo entrar al tema de Agustín de Iturbide porque no es mi expertisa lo vamos a ver en cuanto a las proclamas ya desde ahorita lo adelantamos entonces aquí con estos cielos miren por ejemplo mientras estas eran las piezas que a partir de 1754 dejaron de existir perdón no dejaron de existir afino es en mil la última pieza que se le permitió a Guatemala emitir a Martío fue en 1753 ya a partir de 1754 nos equiparamos a la producción mexicana en moneda redonda miren la diferencia eso tiene exactamente los 27 puntos y tanto de gramos tiene el tamaño pero miren que que diferencia mientras México produjo siempre la la columnaria redonda desde 1732 nosotros la usamos a Martío cortada Álvaro si me permites esta es una estupenda estupenda presentación de lo que nos estábamos imaginando hace un momento Álvaro nos dijo a ver nos seguían mandando nos mandaron de cierta forma la autorización para acuñar ya con la seca de Guatemala pero a golpe de martillo entonces aquí está la primera pieza donde viene 1753 es clarísimo el ejemplo y enseguida viene donde ya está el cóspel redondo de 1754 y si ustedes ven poquito antes del rosetón de la fecha y después del rosetón viene la G donde hace la distinción de que es una seca propia la de Guatemala excelente excelente imagen Álvaro muchas gracias entonces y curioso también muchas veces la G de Guatemala se confunde con la G a una pequeña que es de Guadalajara sí claro claro hay una pieza de G que es de Alosismo pero es de Guadalajara no pero es que es de Guatemala entonces este es el ejemplo de cuando comenzamos a emitir monedas redondas y ahí sí creo que se volvió oficialmente obsoleto el equipo para Guatemala que ya era obsoleto 30 años antes para México para México el de golpe de martillo ¿no? o sea cálculate yo que es martillo como pegaban el troquel y era darle duro a pura fuerza humana ¿verdad? entonces es esta por ahí termina realmente la historia y a partir del 54 la ordenanza decía que a partir del 53 Guatemala tenía que implementar los mismos controles y manejo que todas las secas de América la mexicana pues Potosí siguió muchos años aún emitiendo haciendo macuquinas pues porque yo creo que era tanto que ni no les daba tiempo creo que era más fácil tener un montón de esclavos sacando piezas que hasta la máquina ¿verdad? entonces solo con esta pieza sí es muy bonita entonces eso solo lo muestro porque al final es para que vean en estas zonas macuquinas de Guatemala mientras ustedes tenían unas piezas redondas muy lindas en esta zona de medio real esas eran las que circulaban en Guatemala y pesaban exactamente igual deberían de tener también las las columnas de Hércules los mares sí fíjate que es una forma de distinguir cuando una pieza no es mexicana porque sería pues este incongruente verla en una macuquina precisamente las las columnas de Hércules en una macuquina ¿no? como tal recortada en este caso mientras que en Guatemala era muy normal este esta acepción nosotros siempre a partir de 1700 como tú dices de acuerdo a la cédula real ya la moneda era redonda 1732 ¿no? entonces ya desde ahí nosotros nuestra visión en México siempre se va a partir de esa fecha todas las piezas son redondas que representen las columnas de Hércules con las coronas ¿no? y los dos mundos un traque un famoso pero en fin ya nos estás reflejando con estas imágenes Álvaro muy muy interesantes y de verdad lo muestro porque y esa es la única seca la única pieza autorizada en todo el reino que sea el chamartío la de Guatemala y que duró la producción desde el 33 hasta el 1733 a 1753 fueron 20 años en número o sea 19 y poquito más de años de producción muy pequeña te puedes imaginar la rareza y todas esas la mayor parte de piezas están agujeridas están súper gastadas porque eran de comercio exactamente se movían es lo que se necesitaba para eso se creó y para eso se autorizó Guatemala para emitir este tipo de moneda circulante que anduvo de mano en mano y mira me gustó ese literalmente es el buen concepto para los mexicanos de Guatemala y se encuentran piezas por supuesto tener piezas con el año legible es excepcional muchas piezas están tan gastadas que que no se sabe si son planas si son de China o son hechas en un taller a la vuelta sí y fíjate Álvaro en esta en la del la del 38 luego del punto o rosetón se alcanza a distinguir una G la característica aquí es mira lo que vale tal vez es el año de ahí todas las demás características es columnaria hecha a martillo en Guatemala no hay otra si ya hasta el 53 me decías verdad que ya aparecen las del busto 53 perdón aquí corrijo en el 53 se levanta esa autorización para que Guatemala emitiera a martillo ya la obliga a hacerla a volante entonces en el 54 comienza esta ordenanza de regulación perdón tienes razón sí ya con la imagen que nos mostraste hace un momento de las columnarias ahí se veía la fecha precisamente la del 54 perdón me equivoco en el 54 se emite esta ordenanza 53 ya viene el equipo sí me imagino que vino de México o por supuesto eso no me lo preguntes pero digamos que sí eso también otra relación vino de México y en el 54 pues ya teníamos las prensas de volante para hacer en el 54 las redondas columnarias y a partir del 72 la de que el cambio de impronta nos pasamos dejamos las columnas por bustos por el busto del 72 hasta 1821 y los años subsiguientes que seguimos emitiendo eso lo paso muy rápido perdón no era no era la presentación muy de no no estupenda porque con las imágenes son las que uno dimensiona más lo que luego se queda en el aire con las palabras mira aquí curiosamente en esta si se ve tiene se ve el detalle del escudo así es y esta pareciera y a pesar de esto también hay muchas de estas están rebajadas están cortadas y estas piezas últimamente han tenido un repunte en precio pues porque creo que todo todo y estas son algunas de las piezas mayores que curiosamente tenían unos resellos estos son un día vamos a hablar de los resellos de Guatemala que tienen resellos muy lindos que son monedas guatemaltecas que se resellaron para se validaron como 100 años después para que siguieran circulando porque no tenían moneda de muchas de las crisis entonces esta creo que es estas son de 8 reales miren versus la cara lo que tiene en mente uno de una de 8 reales es una pieza redonda y turbide y las proclamas me detengo un poco que tenemos de eso hay cambio de seca en mil perdón la G esto produce 20 años amartigo sigue produciendo hasta 1773 50 años 33 al 40 años después deja producir porque hay hay una serie de terremotos terribles que destruyen casi la totalidad de la ciudad capital de Santiago de Guatemala actualmente la antigua Guatemala y luego de dos años de lucha de los que nos quedamos y los que nos vamos la gente que quería no quería que se trasladase la ciudad pues se traslada en 1776 a la actual a la actual valle y es uno de los valles más grandes de Guate y se funda la nueva Guatemala de la Asunción y ahí se hace una nueva seca la nueva Guatemala la NG la NG y ahí sigue la operación y la NG pues teóricamente es la y bueno continúa hay una sucesión luego nos separamos nos independizamos nos empezamos a México nos volvemos a integrar como federación nos desintegramos y quedamos como país pero siempre la NG se ha mantenido y la NG se utilizó durante la el periodo de anexión a México a México del año y pico y luego también se utilizó después en la Federación Centroamericana entonces ¿qué vamos? ¿qué viene? esto vamos otra vez a la a la la charla solo espero que no te estés aburriendo no para nada tengo mi café tengo mi café mira pues aquí te presumo yo también ¿qué vamos? comienza una historia creo yo alrededor de los 1800 1808 ¿sí? en donde empieza empieza a haber una crisis social en España y eso es de repente ahí te voy a dar la batuta y habla tú un poco de los movimientos independentistas de México pero por ahí va la visión que difiere un tanto de lo que nos han contado en la historia al menos a los guatemaltecos asumo que a los mexicanos empiezan algunas rebeliones y problemas invasión de Francia hacia España la obligación la la abdicación de Carlos IV nombramiento a Fernando VII el apresamiento que Napoleón impone al a un rey francés en España según aquellos problemas y empieza una efervescencia libertaria y dentro de esa efervescencia guatemala obviamente éramos estamos en el centro de América comienza el movimiento mexicano que tal vez ahí tú nos fuentes algo pero viene el movimiento sudamericano comienza alguna influencia también mazónica y algunas influencias libertarias europeas no libertarias americanas hay que irse Simón Bolívar era el ejemplo tradicional de esto empezó a ser un movimiento de unificación de pro independencia y empezó y venía caminando caballos de América yo creo que venía y iba a llegar hasta hasta Alaska no sé pues convenciendo y promoviendo realmente un sistema distinto de gobierno obviamente para poder cambiarlo había que independizarse entonces por ahí viene Guatemala está muy ajeno a eso pero participaba había nobles y gente con mucho poder económico en Guatemala de región pequeña no puedo imaginar la riqueza o el poder que podía tener un postentado un hacendado un comerciante un los nobles mexicanos o los nobles peruanos el poder que podían tener y hay un movimiento en México en donde casi al unísono creo que sin necesidad de redes sociales el tiempo que tomaba venir la noticia que Rey estaba detenido que se había levantado el pueblo pues que podían ser de Europa hacia América no sé un mes no creo que más los viajes eran de 80 días pareciera que se unificaron todos los países para que en 1821 la mayor parte del país hay algunos que se anticiparon el movimiento comenzó desde puede ser desde mayo hasta diciembre del 1821 todos poco a poco nos fuimos alineando aprovechando esa revuelta constitucional de regencia en España pues y fuimos todos independizando básicamente declarando a mí aquí no queremos a los españoles en el caso de Guatemala nos independizamos y no tuvimos una una lucha una revolución una necesidad de de cómo se llama de tomar el control del poder porque el poder quedó siempre con las mismas con los mismos ricos con las mismas autoridades con las mismas personas solo que ahora ya no ya no ya no reconocemos a Rey y gracias por participar sí caso Guatemala en países de América del Sur si hubo guerra en el caso de México si tuvieron una revolución toma de poderes sí en ese movimiento los problemas de Europa eran de 1810 12 toma de rey nuevamente en el 20 pues ahí hay unas particular particularidades de México que me sentiría yo sin mérito alguno para calificarlas pero pues porque tengo mucha imprecisión y si me gustaría estudiar un poquito más eso va a ser mi compromiso a esta plática en donde luego de ser un general un generalísimo general lo generalísimo es otra persona que luchaba en contra de la insurgencia don Agustín Cosme de Iturbide y Aramburu Cosme Agustín Agustín Cosme Damián Damián sí Iturbide y Aramburu pero a ver voy a aprovechar que me estás diciendo me voy a meter un poquito aquí lo que acaba de precisar Álvaro aquí me voy a meter yo en la parte que atañe a México para hacer una pequeña aportación como bien lo destacó obviamente con la abdicación que hizo Carlos IV a favor de Fernando VII a su hijo pues este Napoleón no se complicó en esta invasión que hizo a esa parte que era España en ese entonces y dijo pues los meto presos a los dos presos en unos castillos obviamente entonces este puso a su hermano a José José Napoleón José Bonaparte lo puso como rey lo que incidió de manera directa o indirecta hacia las Indias que era esta parte de bueno lo que ahora conocemos como América y en la parte que corresponde a México obviamente esta serie de desestabilización de que como este a nuestro rey este pues este Fernando VII ha sido preso me refiero a los criollos que estaban acá y a los peninsulares que estaban en esta parte de la Nueva España les afectaba eso de manera de que no iban a permitir la injerencia de tener pues a un rey como usurpador ¿no? un extranjero en este caso pues un rey galo ¿no? francés ahora con lo que conocemos entonces todo eso dio pauta a quienes estaban inconformes y el caso específico de México pues este movimiento que conocemos de insurgencia a partir de 1810 con Hidalgo con Allende con Aldama y en su momento se quiso convencer a esta persona que hoy nos atañe que es Agustín de Iturbide a incorporarse a este movimiento insurgente y Iturbide da sus razones y dice no no me convence porque estás muy desorganizado entonces él se conserva en el bando realista defendiendo a la corona pasan los años las guerras las batallas las insurgencias este muere Hidalgo muere todos los cabecillas insurgentes pues mueren en combate apresados en fin juzgados por la corona pero nunca pudo Iturbide y en este caso las comunicaciones eran muy 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 retardadas en este caso finalmente se entiende de un movimiento de independencia ya más firme y que dice pues ya no voy a combatir contra la persona que no he podido domar que en este caso era Vicente Guerrero y hace esta tipo alianza que se transforma en el ejército trigarante que se revela parte de los ejércitos de Agustín de Iturbide se suman al movimiento de insurgencia de Guerrero y forman esta fuerza de coalición en contra de una muy disminuida parte del ejército realista todo ello da pauta al movimiento de independencia de México en 1821 a través de los tratados de Córdoba su posterior entrada a la ciudad de México y es ahí donde se gesta la independencia de México dicho lo anterior le devuelvo la palabra a Álvaro mira cómo es la vida plan de Iguala en Iguala el convenio de Guerrero el convenio se pone de acuerdo por lo menos yo diría que fue un tratado de paz fue lo que dicen los libros que he leído el tratado fue bueno ya al final no vamos a ganar que ya no mueran más mexicanos tomemos independencia ahí se conforma el ejército trigarante y luego hay una pequeña lucha en Ciudad de México ¿cómo se llama? y toman el control esto esto habrá sido en el 21 en agosto por supuesto esas noticias si llegan a Guatemala ¿por qué? pues porque parte de los temas era el terror de la suerte de lo que pueda pasar con México claro lo que haga México nos pasa llevando aquí decimos de corbata no sé si se hunden nos hundimos si salen arriba nos ponemos celosos pero también porque somos latinos no quiero que mejoren y también o sea si suben nos subimos y se hunden nos hundimos por supuesto viene aquí el concepto tradicional de las élites desde Guatemala analizar qué conviene de hecho la independencia de México es de ¿qué fecha es? caritos ahorita 1821 la consumación la consumación ¿qué fecha? ¿se declara o se firma la los tratados de Córdoba en agosto en agosto entonces el concepto dicen los guatemaltecos antes de que haya una revolución o antes de que en esta falta de de cómo se llama la organización también nos independizamos ¿verdad? y se junta llegan noticias el 14 de septiembre a la capitanía general por supuesto el capitán general don Galino Gainza español también español bueno creo que tenía tenías que ser español para ser capitán general lo que fue convoca a los nobles que los nobles eran los dueños del país como de las familias poderosas y deciden ellos que para evitar problemas mejor se independizan o sea mejor la noticia viene el 14 de septiembre el 15 de septiembre se reúnen en la tarde y firman el acta y a partir yo creo que no lo voy a decir lo digo tal vez como comentario pero por la rapidez de la toma de decisión fue inconsulta al final nos independizamos el 15 de septiembre del 21 y Guatemala que era la capitanía le mandó notificar o avisar a todas sus provincias la decisión que había tomado la capitanía y por supuesto a partir de cálcula mandan al El Salvador hoy está a 250 kilómetros creo que a los 4 no sé cuántos días llegó la noticia a Costa Rica a cada entonces en los siguientes días o inclusive meses pues vino la respuesta en donde las provincias que no eran exactamente las regiones político territoriales actuales había provincias León era parte de Nicaragua bueno Salvador Andola Nicaragua y Costa Rica Cartago y San José había en Costa Rica poco a poco fueron adhiriéndose algunas se adhirieron a la independencia de Guatemala algunas de una vez se adhirieron a México el caso Nicaragua yo Guatemala se independizó pero yo no me quedo con Guatemala yo de una vez pido mi anexión a México el Salvador por ejemplo no se adhiere ni a la anexión perdón ni a la independencia dice nosotros somos un estado de Estados Unidos pretendiendo anexarse a Estados Unidos entonces pero el sentimiento Guatemala tuvo que tomar una posición para evitar qué riesgos uno era una junto con la noticia de la de los movimientos y el tema el tratado de Córdoba Chiapas Ciudad Real de Chiapas se independiza antes que Guatemala y se anexa a México y le reclama a Guatemala por qué no al independizarse también se anexó a México Guatemala como que tomó su su tiempo en anexarse y creo que al final cerca de seis meses después lo hizo pero Guatemala se anexa a México 5 de mayo del 22 ok entonces y ¿cómo se anexa? pues al final parte por una hay correspondencia bien interesante con mucho contenido de ofrecimientos sanos sanos había que entender bien la política de ese tiempo de Agustín de Iturbide enviándole comunicaciones invitando a la anexión a Gavino Gainza y este responde mire vamos a estamos evaluándolo porque nuestra acta de independencia se se estableció la creación de un consejo centroamericano de todos los países de la región para para la toma de esas decisiones y una de estas puede ser la anexión a México esa anexión estaba para perdón la conformación de esta de este cuerpo era para marzo del 2022 entonces creo que al final mire viene un tema Guatemala no lo no lo toma pues tratando respetando el acta de independencia que tenía que hacer una decisión general segundo Chapa reclama que porque no se anexa pero simultáneamente llega la noticia de que viene un contingente de cinco mil hombres que está apostado ya en chapas a cargo de el comandante el general Vicente Filísola ¿sí? entonces viene aquel impasse también de Guatemala perdón viene también noticia y eso que era también parte de algún temor de México temor me refiero de algún conflicto bélico con España de que luego de haber perdido los territorios haber retomado el reinado la regencia Fernando VII pues viene y de haber perdido toda América el poderío económico los impuestos y los derechos la gallina de los huevos de oro ¿no? está que aquel temor de que también pueda haber un contraataque una vuelta o retomar las colonias por España y más porque hay muchos intereses económicos de personas poderosas en cada uno de los territorios así es entonces Guatemala al final bueno si vienen no quieren venir para Guatemala tienen que ir primero por las aquí tenemos los huevitos de oro vamos a ir primero por las gallinas de huevos de oro grandes que son pero si hubo un temor muy fuerte de la población guatemalteca de perder perder sus privilegios ya sea con España por el revuelo y la toma de fuerza que por toma de debemos una un rearme político de apoyo español de reinado pues ahí no se tienen que aliarse con alguien porque creo que solo no tenían venían de una guerra estarían invadidos reyes presos o en el caso del norte tener también una invasión de México entonces creo que era era mejor ser cola de león y adherirse o pasar a ser parte de México pues que sea lo que sea es mejor me puedo aliar con quien con quien me puede defender sí aquí si me permites Álvaro para hacer una línea de tiempo un poquito más aquí entendible para el foro que nos hace favor de seguir esta charla numismática vamos a retomar decíamos que Iturbide que era parte del ejército realista pues decide llegar a un pacto con el plan de Iguala a la vez con Vicente Guerrero entonces el 10 de febrero de 1821 es cuando se suscita esa reunión y el cuestionado abrazo de Acatempan que pues está muy cuestionado porque decían que el ejército de Guerrero o sus fuerzas tenían vitíligo entonces que se pensaba en ese entonces que era con una enfermedad contagiosa y que por eso nunca hubo tal abrazo pero en fin eso es punto y aparte después del 10 de febrero el famoso abrazo de Acatempan donde hacen esa alianza Guerrero e Iturbide y ya forman ese famoso ejército trigarante se dedican a menoscabar a las fuerzas realistas que aún persistían en territorio ¿no? entonces el 24 de agosto de 1821 es cuando se firman los famosos tratados de Córdoba donde el representante de la corona española pues da de sí incluso hasta ahí está el mito o la leyenda de que le regala el traje con el cual Iturbide el 27 de septiembre vámonos la línea de tiempo 10 de febrero 24 de agosto en Córdoba Veracruz y el 27 de septiembre finalmente entra Iturbide a la ciudad de México y se gesta la independencia la consumación de independencia de México mediante un acta a partir de ahí hay un eco en esta parte del sur de la nueva España incluido el estado lo que ahora conocemos como estado de Chiapas y empiezan a sumarse a este tipo de movimientos independentistas y es de ahí donde hacen un eco también con Guatemala como nos dijo nuestro invitado Álvaro Cordón pues obviamente se suman a este nuevo proyecto de un México independiente pero que a la postra se transforma en un nuevo imperio queríamos salir de la corona y pues nos metemos y lo que había prometido Iturbide pues no se no se gesta de la manera idónea para ciertos grupos de poder como bien lo acota Álvaro pues hay movimientos de gente pudiente en ese entonces entonces hubieron varios ecos de inconformidad y pues ya de ahí ese primer imperio de México donde está Iturbide y se integra a la postra en Guatemala pues sufre pues una una suerte muy efímera adelante Álvaro por favor el tema es ese verdad creo que las deficiencias económicas de transporte y de aislamiento persistían pues Guatemala aunque era 1821 igual seríamos sin carretera sin acceso pero creo que Guatemala al final o los nobles digamos aceptar o mejor anexarse para tener para no tener dos enemigos es mejor tener un amigo un amigo que te defienda el grande del grande que luchar contra el vecino y contra España entonces creo que por ahí el movimiento y aparte que también no creo que ha sido una invitación mira mejor en el caso del Salvador que estamos ahí negociando pero él no quiere envío las tropas a someterlo quieran o no quieran entonces también esa amenaza pues mejor es negociamos la forma de cómo nos anexamos y y cómo no perdemos los privilegios o sea hay privilegios pues ya veremos cómo los negociamos con Agustín Turbide o con los subsiguientes que vengan y por lo menos ya sabemos que con el reino de España en las condiciones que estamos entonces ahí viene nuestra anexión que se da el 22 de de mayo perdón 5 de enero 5 de enero 5 de enero del año 22 22 ya exacto sabes que Álvaro también aquí incide mucho la posición geográfica de Guatemala el Salvador obviamente un poquito más alejado pero aquí al ser pues estamos actualmente es nuestra frontera sur México con Guatemala frontera norte de ustedes y la posición geográfica de cierta manera incidió mucho en que esto se formara esa adhesión yo estimo y que importaba también digamos calcula desde 1524 o desde fundación de ciudades de 1550 Guatemala siempre fue la capitanía de la región entonces aquí teníamos la audiencia aquí teníamos la seca aquí teníamos las mayores poblaciones las pequeñas industrias que podían haber en ese tiempo las fincas las haciendas los centros de producción teníamos la mayor población también ladina e indígena porque si tenemos un porcentaje muy alto y más en aquel entonces creo que al final había un y eso nos ha hecho tal vez disímiles del resto de los países de Centroamérica Guatemala también tenía usualmente el territorio independiente pues casi el doble de los demás dobles del Salvador creo que cuatro veces y eso que Guatemala es pequeña calcula luego de la independencia Centroamérica generó los países más pequeños de la región y de los más pequeños del mundo entonces si Guatemala tenía que tener por lo menos el brazo militar y el apoyo político y eso era mejor recibirlo de México creo yo no teníamos capacidad no teníamos autonomía no íbamos a pelear entonces si del 15 de septiembre del 21 hasta mayo del 22 ese tiempo fue un estira de cómo negociar o cómo aceptar las condiciones o cómo unir a todos los países para que nos anexáramos El Salvador siempre fue de hecho sigue siendo separatista pero en buen sentido tiene una visión muy especial Costa Rica también Costa Rica siempre ha sido separatista porque era el más retirado de la de la Ciudad de México de la capital del Reynato y también era retirado de Ciudad de Guatemala y encima tenían que pagar impuestos antes de pagar a los españoles después quieren pagar impuestos a los guatemaltecos a México no mejor nos independizamos no nos interesa no recibimos nada sin carretera sin puertos sin seguridad sin protección entonces al final nos adherimos en 1822 a México y fuimos parte mexicana aunque siempre lo fuimos porque éramos parte adscrita a a México exacto y es aquí donde vienen precisamente la temática que vamos a de caritos que vaga lo has hablado una hora no has dicho nada y el tema de esto es ahorita no hombre vamos vamos a ver las imágenes que nos tienes aquí amablemente que que viene que viene pues comienza el proceso igual verdad parte de las tradiciones dicen españolas una tradición romana que se me va el nombre en latín pero es el el de lanzar monedas realmente como parte de todas las festividades religiosas o de importancia existe la tradición de acuñar piezas digo piezas luego explico a qué me refiero conmemorativas que eran conmemorar eventos una conmemorativa tiene la característica de perpetuar eventos histórico trascendentales de un acto eh público de naturaleza trascendental exacto esto lo voy a grabar porque me gustó el concepto lo acabo de decir ahorita suena bien suena bien y la finalidad de como sea ahora tenemos twitter tenemos redes sociales al final fotos no sé al final el efecto que causaba el tener una moneda de ese evento era pues era congraciarse con la gente pues porque el objetivo de eso era publicitar el acto el generar esta confianza o buen el goodwill buen el buen rollo dirían los mexicanos con la población y las monedas las medallas monedas o las conmemorativas la tradición romana era como pan y circo ahí agarrar las piezas y lanzarlas a la gente ¿sí? exacto tiene un nombre específico en latín también te lo hago llegar hoy sí yo creo que debería tomar más que café hoy no hombre es una charla hombre pero sí está muy bien relacionado está dejo de que el gobernante en turno se tratara de inmortalizar a través de qué de lo que le gusta al pueblo ¿no? el pan en este caso reflejado a título de moneda de un material precioso que puede ser este circulante incluso era circulante algunas proclamas que tenían las dimensiones de moneda pues de uno de dos reales de cuatro de ocho ¿no? entonces este ese afán de proclamarse lo estás acotando de manera muy buena muy avesada adelante Álvaro yo te digo si ves hay una confusión muchas veces de los términos me permito también dar mi concepto de mi versión pareciera que son sinónimos pero no lo son o en algunos textos o temas numismáticos se pueden ver así hay proclamas y juras sí juras y proclamas cualquiera de los dos pero tienen un efecto una connotación distinta sí proclamar es hacer una alegoría de un evento del evento yo proclamo que nació Jesús proclamo que Agustín Iturbide Iturbide es el emperador o proclamo que es el Diego Alup y hago esta medida pero la jura era el el acto de la manifestación de la lealtad hacia un regente hacia el rey hacia el emperador yo juro que voy a hacerle fiel al matrimonio yo creo que es ahí los anillos no se tiran no se lanzan ¿verdad? pero tú juras con una jura que le que por al emperador Agustín Iturbide lo vas a respetar lo vas a y además proclamas la alegoría de que es una felicidad que este don Agustín haya sido nombrado emperador ¿sí? jura y proclama tienen tú no le juras a a la Virgen de Guadalupe bueno sí le juras por el secreto a la Virgen de Guadalupe que te vas a portar bien ¿sí? pero proclamas que es su día el 12 de octubre 12 perdón 12 de diciembre pero yo soy muy guadalupano entonces entonces esa es la diferencia entonces se dispone como un evento excepcional que aparte también es un poquito de vanidad y de narcisismo narcisismo del del regente del rey o del quien recibe esa ese orgullo de tener una proclama que por cierto gracias Carlos si nos vas a hacer una proclama a cada uno de los entrevistados pero a la vez también es el servilismo de la persona que lo hace hay uno que le encanta salir en las portadas de las revistas ¿sí? pero hay un servil que al presidente al diputado al señor lo está sacando todos los días en twitter en cualquier cosa entonces ese era el efecto ¿a qué voy pues? Carlos me habla de las habla habla de las proclamas no no está bien está bien es un preámbulo es el preámbulo pues se dispone se ordena en cada Guatemala saca la proclama esta creo que si tiene el doble significado tiene una es proclama y jura en donde jura la lealtad déjame ver si están en estas tengo algunas originales aquí están fotos de un libro pero aquí están completas pues yo solo tengo algunas ¿sí? se ordena que se emitan proclamas o juras se emitan medallas para celebrar el acontecimiento en cumplimiento de esa tradición romano histórica que también les encantaba los reyes y hay muchos eventos en América en donde pasó esto muchas religiosas también que la ciudad o las provincias pues deban celebrar este acontecimiento y se mandan a hacer la serie de proclamas por cada una de las regiones esta es foto porque este es un original creo que hubiera tomado foto foto de esta las tengo y creo que las vamos a hacer las vamos a pasar al final ¿sí? en donde se sacan unas proclamas se ordena la CKMG de Guatemala que haga las las como se llaman estas acuñaciones en celebración de del nombramiento de don Agustín primero imperator imperador imperator de México de México si dice y cada una de las provincias de Centroamérica eran cinco solo se lograron hacer cuatro ¿sí? explico cuáles pues se dice que pongan el la el busto del del general Agustín con las con el lugar y en la parte de reverso se ponga qué provincia es y el escudo de cada una de las provincias entonces para el caso de estas acuñaciones pues la clásica se mandan a hacer en cospel de dos reales ¿sí? una la la cantidad de emisión es muy pequeña salvo el caso de Chiapas que Chiapas si tenía o más población y tiene una cantidad mayor ahí tengo el dato de cada uno y se mandan a hacer entiendo yo se me va un poquito la la mente ahorita algunas piezas de oro que son las piezas que se le mandan a otorgar a regalar a Agustín y hay constancia de la entrega y en algún lado estará la pieza esta de oro no tuvimos aquí antes de seguir en el tema Guatemala estuvo anexa por 11 meses vamos a ver el cálculo exacto durante ese tiempo no teníamos no teníamos puños nada distinto de los españoles que eran de 1821 hay mucha moneda española con el año 1821 y está la justificación ahí de algunos escritores y estudiosos en donde pues igual no podía pararse la economía y igual hay mucha producción del año 1821 y hay mucha moneda guatemalteca con el año 1821 tal vez justificaría que durante el año 22 23 y hasta parte del 24 no tuvimos troqueles propios ok entonces moneda mexicana de pues porque la moneda de Iturbide si se emitió en todo el escudo entiendo yo de 8 reales hay de oro unas bellezas de belleza de oro de 8 o 16 escudos 8 son de 8 escudos y de 4 escudos de oro de Iturbide tuve la oportunidad de tener una en las manos una pieza espectacular de 8 escudos muy linda y el cono pues de las monedas de plata sé que son escasas también pero las hay en Guatemala bien difícil pues porque no circuló creo que no hubo tiempo ni siquiera de ahí explico por qué y el efecto económico que nos generó la anexión y la separación estas se hicieron y la mayor parte de las piezas se utilizaron como moneda circulante exacto y esas están hay emisiones de hasta 2 mil piezas en algunas regiones hay unas de 800 ¿sí? Chiapas creo que se me va el número son cerca de 5 mil y no todas fueron entregadas en un mismo evento porque la instrucción que se dio era proclamemos realmente y juremos de la lealtad en los actos cívicos en los actos posteriores entonces se manda a emitir en Guatemala la proclama y pues imagina una presentación en el atrio de la iglesia tiran algunas y otras se las llevan a otra región y las repartieron pero no hay un control pues ¿por qué? porque el objetivo era y y posibilmente eso creo que está en una de las actas de la se manda a ser unas piezas pequeñas de oro de las cuales sí hay control y unos precios ridículos para cada uno de los miembros de las corporaciones o que estaban en en los cabildos ¿verdad? en la municipalidad de sabor para para ellos ¿verdad? pero las medallas las piezas de oro sí están perdón sí están controlados que se me entregaron don Agustín Cosme Damián Damián Cosme Damián no sé cómo es sí Iramburu Iramburu fíjate que la imagen que tenemos ahorita en pantalla trae los dos países obviamente por el lado del busto que es muy parecido a este a este ocho reales trae el busto de Agustín de Iturbide y ahí viene México Agustín I emperador de México y en la parte posterior trae Guatemala y trae la fecha 25 de diciembre de 1822 entonces hay la relación y la injerencia numismática de Iturbide en cuanto a los dos países que hoy nos atañe México y Guatemala y esta digamos es aquí vienen cada una de las regiones aquí voy a mostrar unas originales estas son fotos de un libro pero están completas y están legibles tengo alguna otra que vamos a ver acá aquí digamos que fue víctima de un balazo que está perforada y la vemos la voy a poner en unas fotos esta es la de Guatemala esta es otra de Guatemala pero vamos a esta esta es la provincia de Quetzaltenango que el nombre oficial es una región es la región del sexto estado es una región que está es colina con México y siempre ha sido parte de algún tipo de diferencia político territorial de Guatemala con México y aparte que esta gente es muy especial una región muy productiva rica culta independiente es separatista y ha sido separatista durante mucho tiempo y México ha dado algunos alicientes hace años en 1882 firmamos un tratado de límites territoriales y ahí lo limitamos entonces esta es otra de las provincias es la segunda ciudad más importante de Guatemala actual Guatemala es su nombre es Quetzaltenango tal como está escrito abajo pero aquí dice Quetzaltenango con ese ¿verdad? sí y tiene el mismo troquel de Agustín y Turbide estos obviamente son troqueles que vienen es de la moneda mexicana ¿sí? sí el frente el reverso si tiene acá en el en el anterior voy a retroceder uno si quito la la fotografía solo perdón mira Carlos yo sé que está muy lento esto tiene en el escudo está tres volcanes y y una bandera ¿sí? esto es este es el escudo de la ciudad de Guatemala ¿sí? en la siguiente que estamos viendo perdón hay unas fotos mejores perdón por la presentación esta tiene un quetzal que es el ave símbolo que se volvió la muy emblemática para la la región de Quetzaltenango y de hecho de ahí deriva su nombre Quetzal Quetzaltenango ¿sí? es distinto que el escudo y mira la el troquel este mira es 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 bello bastante más o menos no tiene una una gran leyenda y es directamente el de la el de la ciudad está también este es el de Guatemala también Guatemala creo que le di perdón creo que le di amigo mira este es esta es foto también obviamente es de Chiapas ciudad de Chiapas ¿sí? ciudad real de Chiapas creo que se llama de estas es de la provincia que tiene mucho más ¿cómo se llama? emisión ¿verdad? todas son de mil ocho veintidós fue el año de la anexión ¿verdad? y este es el escudo el escudo de México me parece para ese entonces sí es el águila coronada sobre el nopal y con la serpiente en la mano perdón en una de las granjas ¿sí? aquí está estas son esta es una tegusigalpa que sí está ya por la denominación de dos reales esta tiene dos reales pero mira se ve esta es una es una artesanal que te digo yo no sé si es Agustín Dicturbide o alguien que salió en el planeta de los simios ¿no? está muy está muy bello de bello de cabello ¿no? de guapo ni de ni del amado Fernando VII esta es una pieza muy especial no muy conocida ¿qué? es de tegusigalpa ¿sí? perdón voy a pasarme voy a parar de compartir un segundo pues aquí una breve referencia de de la numismática de lo entrelazado que estamos con México con Guatemala y que pues yo quería que se reflejara esto a través de una disertación y pues en este caso estuvo muy muy completa por parte de nuestro invitado de Álvaro aquí ¿esta cuál es Álvaro? esta mira voy para el frente estas son las orígenes estas son mías tengo algunas tengo otras que no las tengo muy a mano creo yo estas son esta es la de tú déjame perdón que esta es la de Ciudad de Guatemala ¿sí? aquí sí está la leyenda bastante están obviamente más legibles del tamaño no sé si logras ver la pieza porque a veces sí pues es la impronta de la moneda de estos dos reales de México es el cuño vino igual ¿sí? me parece que es igual ¿verdad? sí bueno que aunque no sé este se ve un poquito no sé si es barba o aquí decimos cachete tiene un cachetón así ¿sí? y vamos a reverso si puedo mostrarlo y reverso mira he logrado ver algunas piezas muy muy bonitas pero la inclusive las certificadas tienen una está está en un estado pero difícil mira esta tienes que minimizarla para la imagen a su tamaño natural para darle a la siguiente yo creo sí sí estás viendo el abrazo de la de Guatemala ¿no? sí no me di cuenta ahorita primero emperador de México sí me cambio y voy a creo que ya hice como dos cambios si quieres esto no quieres que lo cortemos te las pongo aparte que eso sería bien ¿no? está bien está bien si quieres este después ponemos las imágenes para que se queden ahí con lo sí ok mira esta esta es la de exaltenando esta es la de menor emisión estas son como las ochocientas y la clásica perforada ¿no? sí sí claro sí no son piezas que sean ¿cómo se llama? imposibles pero sí son difíciles ¿verdad? sí y aparecen constantemente en el mercado pero aparecen siempre en un estado de uso sí porque se utilizaron o sea circularon fue circulante y esa es otra característica de repente eso hace que las piezas guatemaltecas en buen estado valgan más porque de verdad falta y todas las posteriores ya las republicanas están igual ¿verdad? y se encuentran por supuesto piezas excepcionales ¿verdad? aquí la imagen de Álvaro donde nos muestra obviamente el escudo de Guatemala y luego el escudo de Quetzaltenango donde va el Quetzal volando y aquí está la de México donde está el pollito que se le dice se le conoce el águila coronada ¿sí? esa es la diferencia con la de México con la de Guatemala obviamente ese pollito posteriormente fue más estilizado y dio pauta a esta águila un poquito más estilizada más bravía entonces hay piezas o sea durante el año y dos meses que duró la la anexión o esa simbiosis de de intereses antes de de que se disolviese el el imperio pues no hubo una emisión de moneda pues porque la casa estuvo cerrada pero no cerrada pero no produjo moneda que no fue claro claro la que tenían los últimos tronqueles del año 1821 y fue fue una época complicada ¿por qué? pues porque al final calcula qué puede hacer qué puede hacerse de gobierno de interacción en ocho en un año pongamos el año entonces Filizola estuvo en El Salvador Filizola vuelve a Guatemala y es nombrado capitán general de Guatemala ¿sí? como delegado obviamente del emperador Agustín Ditor Ruiz eh viene un temita aquí aquí ya te doy la la batuta hay un revuelo ahí al final renuncia o el depuesto Agustín sí eh debido a a las inconformidades por parte del del congreso en en cuanto a la gestión de que pues precisamente se quería suprimir una monarquía y en este caso se instauró un imperio en el cual no no comenzó bien Iturbide porque fueron cuestionadas varias de sus decisiones por parte de la gente que lo apoyó para llegar al poder pero en cierta forma distribuirle el poder no concentrarlo entonces eso hace que Iturbide a la postre renuncie abdique porque en este caso es una abdicación abdique y deje el territorio mexicano parte hacia Europa y es cuando se instaura la primera república en México esto fue en el veintitrés en el veintitrés ya fue a partir del primer presidente de la república Guadalupe Victoria muchos tal vez un mes después de la abdicación y la salida hacia Italia de Iturbide y de que se va con su familia sus ocho hijos su esposa se va con algunos militares es escoltado hacia el puerto pasando no por no utilizando las carreteras sino que a campo traviesa para no llegar para que no no los mataran o qué sé yo que no hubieran revueltas en las ciudades un mes después o meses días después llega la noticia a Guatemala en donde se le notifica al al general capitán general de Guatemala en ese entonces el general México no mexicano español hispanomexicano que no Agustín Vicente Filísola era cordobés español creo que si era español y él obviamente ya sin cómo se llama sin existencia del poder que lo lo fundó y que lo envía y pues al final él viene y hace un acta en donde él devuelve la luego de consultarlo con su gente con sus subalternos y tomar la decisión política él si si estaba en la ciudad tenía un contingente de quinientos mil soldados ya se queda pues sin la protección imperial o el entonces bien bueno dijo entonces a lo mejor la devuelvo devuelvo me retiro y se va pero aquí viene un tema numismático también importante se retira Vicente Filísola con sus mil dos mil no sé cuánto era la troja por supuesto estuvo ocho meses pero le tocó a los locales el asumir el pago de la deuda y no teníamos dinero no teníamos al final se había moneda se logró el pago de retiro y lo poquito que teníamos en las arcas pues se lo lleva Vicente Filísola y abandona el territorio entonces ya entramos del veintitrés al veinticuatro en un proceso distinto siempre con una crisis económica crisis que le tocó a Guatemala asumir el pago o la deuda de el ejército invasor se dice aquí pero al final no era invasor eran los dueños o los jefes o los protectores y en mil ochocientos veinticuatro pues ya se funda la Federación Centroamericana de lo cual obviamente será en otra oportunidad el tema pero ahí termina digamos ese incipiente pero muy bonita realmente la historia que es parte de lo que me gusta creo que me gusta es como dentro de una historia clásica vista de varios puntos distintos se llega a la generación de el evento numismático exacto exacto eso generó esa esa sabes que no me he dado cuenta es la la única pieza creo yo que dice Guatemala y México sí está hecha en Guatemala pero el dato ese que diga emperador de México y atrás Guatemala es donde nos hermana precisamente la numismática y estos temas son muchas veces desconocidos por varios de nuestros compañeros y la idea central de esta charla numismática que amablemente y te lo agradezco mucho hayas aceptado y lo hayas reflejado con este tipo de imágenes y de información tan certera es lo que hace que precisamente las la la numismática hermane México con Guatemala y obviamente aquí estamos para esto sabes que lo único es que luego estas charlas las piezas suben así como se llama como bolsa de valores suben ah sí claro claro luego ya cuando se enteran dicen ah mira yo tengo una y no me había dado cuenta de esto pues ya no ya la ven con otros ojos mira o sea me parece hace unos cinco años se vendió una de estas piezas que es de dos reales en casi diez mil nueve mil dólares en una subasta imagínate no Dios mío es es excepcional verdad y pero si se encuentran normalmente pueden costar yo sé que no se dicen los pesos pero mucha gente y cuánto vale es mira yo creo que en un excelente estado puede estar alrededor de cuatrocientos trescientos cuatrocientos dólares que tampoco es caro y el común que está en un estado digamos bien bien gastadito unos doscientos dólares doscientos cincuenta dólares es es el tipo de limitadas sí muy escasas muy escasas y el grado de conservación obviamente incide en cuanto a la la cuantificación no la 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 valoración no que luego dicen oye pues este en cuanto me la me la evalúas no pues ya si la mandas a certificar que también es otro mito medio cuestionable este ya se estima que vale un poco más pero en sí este la idea central es esta rescatar algunas piezas que tal vez podamos tener por ahí tanto en México como en Guatemala que pudieran reflejar esa hermandad que tenemos numismáticamente hablando ya para concluir esta charla Álvaro este retomo la línea de tiempo después de esta abdicación del 19 de marzo de 1823 abdica se va a Europa estando en Europa se entera de un movimiento donde España quiere reconquistar a México y viene él a ofrecer su servicio sin saber que previamente el Congreso de México había dicho si Iturbide es una persona no grata si se atreve a regresar hay una sentencia de muerte en su contra llega a Tamaulipas y en Padilla es fusilado con un juicio exprés el 19 de julio de 1824 haciendo esta acotación de línea de tiempo de la consumación de independencia en 1821 el 27 de septiembre con el acta correspondiente la posterior acuñación de moneda ya la vimos a partir de 1822 las proclamas de esta misma fecha con Guatemala 1822 ya ahí la moneda subsecuente de Iturbide fue de 1822 1823 y se acabó señores o sea porque precisamente en marzo del 23 abdica y no hay esto es hace que la pieza sea muy escasas porque no hubo mucha acuñación se pueden conseguir como dice Álvaro pero precisamente también aquí hay injerencia de dos cuestiones la escasez y el grado de conservación de la moneda pero numismáticamente hablando yo quería abordar este tema precisamente con nuestro país hermano nuestro país vecino Guatemala y quien mejor referente que nuestro invitado de hoy Álvaro Cordón adelante Álvaro algo más que desees agregar a esta charla numismática mira te voy a decir una cosa no tengo más no tienes idea realmente lo que te agradezco la invitación he estado siguiéndote viendo la dinámica me parece muy buena súper cordial la charla sé que mucha gente está durmiendo ya después de los 20 minutos pero hay temas se alargó mucho pero hay temas históricos que además no solo la numismática sino que la historia común nos hermana hace que que hechos pareciera aislados generan olvídate la amistad generan historia generan conocimiento y generan lo que nuestro amigo Ricardo dijo lo vi en un libro es que es el conocimiento guardado es no es conocimiento es pérdida para la humanidad pues porque somos temedores temporales custodios temporales de de piezas no de piezas no olvídate ahora la tecnología hace pero ahora tengo unas lindas fotos ya no tengo piezas de tengo una foto ahí de una pieza que vale 10 millones de dólares pero no es linda pero sí sé que la pieza existe y sé que es lo que vale el transmitir mi información es parte del creo que de tu visión Carlos que estás haciendo es generar esa esa inquietud esa chispa en aprender y eso creo que es una de de tu foro que es un foro único que no lo hay te llevas la la batuta en en América porque estas charlas el esquema que tienes está espectacular te felicito muchas gracias créeme que que tus palabras este me 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 llegan en cuanto a a que sé de quién vienen y precisamente eh te las agradezco mucho muy bienvenidas tus palabras y te reitero mi agradecimiento que hayas aceptado la invitación y pues lo acabas de nombrar Ricardo de León Tallavas es un amigo en común y a quien ambos le agradecemos porque precisamente a raíz de de que él ha pues gestionado este este modo de compartir el conocimiento pues ha inspirado que varios más nos nos sumemos a ese grupo ¿no? y esta es la idea de este tipo de charlas numismáticas te agradezco mucho Álvaro de nueva cuenta por enésima vez que hayas aceptado la invitación que nos hayas hecho un espacio en tu agenda que hayas hecho el esfuerzo de este tipo de presentación de esta acotación de historia y que obviamente a alguien le puede servir esa es la idea central que le sirva a alguien este tipo de historia de conocimiento tanto de nuestra historia en común como de la propia numismática y pues este hasta aquí quedamos con esta charla que como tú dices se extendió pero pues era un modo de dejar una aportación para todos ustedes del foro numismático que hoy nos acompaña hasta luego amigos muchas gracias